¡Germán Montero bailó quebradita! Y otra vez, no le gustaron los comentarios que recibió de Félix Greco. Esto estaba perfecto para la primera semana. Yo lo vi bien torpe. Creo que hemos venido evolucionando poco a poco y de repente sí duelen, sí duelen un poco los comentarios de Félix. Si tú supieras... Esta noche de Tener Novelas, Germán y yo vamos a bailar la canción que es el tema de la novela de María Isabel. ¿Qué dice la cámara, Simón? Dolores Maribel. Me acuerdo que yo trabajé en una pizzería. Lo primero que miraba en cuanto llegaba a la casa cuando empezaba la novela y cuando empezaba la canción de Alejandro Fernández y realmente me marcó esa etapa porque fue una etapa bonita también en mi vida. En mi retrato y este anillito de tres piedritas, ¿por qué me voy? Esta semana me fui de nuevo a México a ensayar con Germán porque tenía bastante trabajo por allá. La verdad es que sí, está trabajando bien duro. Estoy bien. De la novela a mí se me figura que es como el niño. Así como Pepito en los cuentos, polémico infantil. Pues dicen que yo soy la víctima de la telenovela por mis presentaciones y todo ese rollo. Pues yo no lo veo de esa manera, ¿no? Y realmente yo como cantante pues no lo voy a dejar. Sin embargo, yo aquí sigo echándole muchas ganas, pero no como víctima. ¡Suscríbete al canal!